¿No pensáis que Josepina tiene dos premios? Sí que los tiene, pero no los tiene hoy. No los tiene hoy porque en el año 2016 ella vino a Girona y allí le dimos el premio LiberPrés. Compartió premios con gente tan importante como Kadia Tzuba, que fue premio Princesa-Príncipe de Asturias anteriormente. Compartió premio con Olvidados, que era una asociación que estaba trabajando en aquel momento en Grecia con los refugiados. Compartió premio con Robert Guedillán, que es un actor de cine espléndido. Compartió premio con Matías en Art, en Literatura, que era un literato que había recibido con Kurt. Compartió premio también con una niña que tenía la síndrome de Rett y su padre, Josele. Joséle Ferrer era un corredor y se dio cuenta que su hija, cuando corría con él, sonreía. No se enteraba de nada, pero sonreía cuando corría. Y le cantaba canciones de Silvio Rodríguez. Y estaba también Silvio Rodríguez para cantarle a su chica. Recibió el premio Liber Press y estaba Silvio Rodríguez para cantarle a esa niña sus canciones. Entonces, con toda esta gente, y creo que el premio memorial se lo dimos a Puchantik, no recuerdo bien ahora, porque vamos tan bien. Pues ella vino, le entregamos el premio con mucho orgullo y se lo dejó porque pesaba seis kilos y medio. Seis kilos y medio. No se lo dejó. Dijo que lo enviaríamos. Pero, no sé, la vida es rara, mi memoria es peor que la vida. Y hoy se lo vamos a dar otra vez y se lo enviaremos, porque si se lleva seis kilos y medio. Pensaba que había adelgazado, como yo, pero no, no me ha adelgazado. Entonces, por eso, el primer premio es uno que ya le dimos. Que ya le dimos, vino, pero nosotros se lo damos a la gente que viene, si no, no le damos. Y entonces se lo dimos. Y ahora se lo vamos a dar otra vez, para darlo dos veces. Primero, voy a dar el primer, pero después, aquí, el Liber Press Mod, que es otra cosa, pero parecido. Pues también, evidentemente, hoy recibe el que realmente tiene que recibir aquí, que es el Liber Press Mod, que quiere decir Liber Press Motil, Liber Press Palabra. Puede decir muchas cosas en ese magnífico premio que es aquí. Por tu ayuda a las migraciones y por tu ayuda a los vulnerables, a los vulnerables que siempre has estado al lado de ellos. Por tanto, empiezo yo, ¿te parece? Con este más gordo. Bueno, ahora sí que tendrás que subir. Gracias. Gracias. Bueno, para nosotros es una satisfacción tremenda poder entregar este premio, porque el acto, la valentía que supuso, el acto frente a la barbarie que ocurría en el Mediterráneo, creo que supuso un aldabonazo tremendo, muy importante para todas las personas que creemos en los derechos humanos, que creemos en las personas y en los derechos humanos. Aquello fue una esperanza, un grito de esperanza tremendo para mucha parte, una gran parte de la humanidad, que se ve obligada, por muchísimas razones, a tener que desplazarse de su sitio de origen. Pero no solamente fue un aldabonazo importante para la esperanza de vida para estas personas, en sus condiciones de vida, en poder mejorar sus condiciones de vida, en poder tener un futuro. También fue un aldabonazo importante para el resto de la humanidad, para decir basta, para poner freno a las políticas de intolerancia, a las políticas de xenofobia. Eso que puede ocurrir aquí también, creo que nos sirvió para, o nos sirvió de ejemplo, para poder vaticinar lo que puede ocurrir en estas tierras. Desde un puerto, desde puertos del Mediterráneo, porque estamos en la misma frontera, Motril, Salobreña, Lampedusa, creo que es un ejemplo a seguir y por eso queremos darte este premio en este momento. Muchas gracias. Aplausos Io sono grandemente emozionata, quindi vi dico grazie perché è un grandissimo onore per me questo premio. Non condivido l'opinione dell'amico Luis, che diceva oggi che è meno importante questo, di altri premi che ho preso. Ti ricordo soltanto che gli altri premi che ho preso li ho presi quando ero la sindaca di frontiera nell'isola sotto i riflettori di tutto il mondo. E questo invece è il premio che prendo adesso e per me è importantissimo perché mi dice che allora tutto quello che ho fatto, che avevo fatto da sindaca, che continuo nel mio piccolo affare da attivista, non è tutto da buttare a mare come la sconfitta elettorale che ho subito nel 2017. Io sono molto emozionata di essere qui e di ricevere questo premio. E non sono d'accordo con quello che dice Luis, che questo premio non è importante come gli altri, come il premio di Simone de Beauvoir o altri. Per me è più importante perché prima io ero alcaldessa e fu un momento quando Lampedusa stava a l'attenzione di tutto il mondo. Però ora ricevere questo premio mi dice che quello che ho fatto in Lampedusa ha dei risultati e dei frutti. E possiamo dire anche che non va a buttare a mare come la sconfitta. Ok, che non è come perché la seconda volta che ho intendo di venire alcaldessa nel 2017 fu una derrota electoral, però questo premio mi dice che non è una derrota electoral, sì, in Lampedusa, ma il premio mi dice che i risultati e i frutti e i anni del mio lavoro in Lampedusa. E poi voglio dirvi grazie anche per questo, per essere qui, non solo per avermi fatto venire qui, ma per essere qui voi, perché siete stati bravissimi a riprendere il filo interrotto dalla pandemia due anni fa. Non è una cosa banale, perché uno degli effetti negativi, fortemente negativi, che ha avuto la pandemia è quello di esasperare la supremazia della rete rispetto allo stare insieme da esseri umani in carne e ossa. E questo ha aggravato tutto quello che significa la supremazia della rete, che ha creato un mondo virtuale parallelo a quello reale, popolato, diceva Alessandro Dallago, da un popolo disincarnato. E quindi ha una grandissima importanza riprendere a fare partecipazione politica, militanza, attivismo, dovunque possiamo farlo, perché è una reazione che abbiamo il dovere di fare nei confronti degli effetti politici che quel tipo di uso della rete ha rispetto all'avanzata e alla crescita delle nuove destre e dei nuovi populismi. Difficile. Un momentito. Una volta, grazie per essere qui per riconoscere il filo roto della pandemia, perché uno dei effetti supremi della pandemia è stata la supremacità della rete. E per noi, per me, è importante stare insieme, perché diceva un sociologo italiano che si chiama Alessandro Dallago, che è morto da... Alessandro Dallago, che morì hace un mes, che... un momento... Ha creato un mondo parallelo. Ah, sì, la rete ha creato un mondo parallelo, poblato per un po' un po' incorporeo, e no, è importante la participazione politica e la reazione delle militanti. Abbiamo il dovere di fare contro il uso della rete, perché, per esempio, la extrema destra usa la rete in questa funzione, e per questo lo stare insieme è anche una risposta a questa supremacità della rete. Dobbiamo fare in modo che la pandemia non ci renda più deboli, non indebolisca coloro che, come noi, vogliono battersi in carne e ossa, ripeto, insieme a tanti altri, per difendere e far avanzare i diritti, la pace, lo sviluppo solidale, la difesa dell'ambiente. Vivere il presente in carne e ossa è quello che oggi bisogna... la prima cosa che oggi bisogna fare. Anche perché l'aggressione all'Ucraina da parte di Putin ha mandato in frantumi la promessa di pace, di pace duratura in Europa, e la promessa del definitivo ripudio della guerra. E noi, che eravamo ancora impegnati a denunciare gli orrori della guerra silenziosa, la guerra condotta dall'Europa verso i migranti, non possiamo permetterci di rimanere attoniti troppo a lungo, né di lasciarci intrappolare dalle diatribe. Io non so se in Spagna c'è lo stesso dibattito che in questo momento c'è in Italia, la diatriba sulla Nato, cioè se sia responsabile o meno di avere provocato e istigato Putin, oppure nel conflitto interno allo stesso movimento pacifista che in Italia si è diviso circa il modo di sostenere la resistenza dell'Ucraina, inviando le armi, oppure no. Io credo che noi non dobbiamo cadere nell'errore di cadere in questa trappola della polarizzazione del dibattito e che non dobbiamo lasciarci intrappolare così, lo dico, non perché non siano importanti queste questioni, non perché non sia doveroso schierarsi, ma perché per noi, per me, credo per tutti voi che siete qui, schierarsi significa sempre, sempre stare dalla parte degli oppressi, sempre dalla stessa parte, la parte degli oppressi, dei respinti, degli aggrediti, degli sfruttati. Lo dico proprio in totale rotta di collisione con quanti oggi si esercitano nella distinzione tra profughi veri e profughi falsi. E lo dico anche per ricordare a quelli che forse non si erano resi conto che per sei mesi nel 2020 l'Italia ha continuato a vendere armi all'Arabia Saudita e agli Emirati per far massacrare bambini nello Yemen. Devemos asegurarnos di che la pandemia non nos debilite e abbiamo che vivere il presente in la carne, in presenza. La agresione russa in Ucraina ha destrozato la promessa di paz e il rechazzo alla guerra. Qui era una promessa in Europa. Nosotros, soprattutto noi che ci occupiamo di denunciare la guerra silenziosa contro i migranti, abbiamo il debere di continuare. Non so se in España c'è la misma controversia che in Italia sulle responsabilità dell'OTAN. C'è un debate per il movimento della paz sta dividito perché non sappiamo se è corretto inviare le armature in Ucraina o non. Non devemos caer nella polarizzazione del debate. È necessario prendere partito, stare del lato dei oprimiti, dei esplocati. E lo dico per ricordare a tutti che non ci ci hanno guardato che Italia, per esempio, nel 2020 ha seguito vendendo armas in Arabia Saudita e queste armas matano a enfants in Yemen come sabemos di la guerra in Yemen. Per questo tenemos que vitalizar el debate y no olvidar. Porque forse nosotros somos los que menos de todos nos entienden que en Europa pueda de nuevo divampar la guerra. Porque nosotros hemos adecido y adecuamos el proyecto europeo en la base de un solo metro, un único metro, que es el de los derechos humanos. Y ahora, en la base de este metro, hemos visto tradirse de la parte de Europa tantos empiezos presos al avión de la construcción de lo espacio de libertad y justicia, lo que habría que ser la Europa. Son tantos los empiezos, solo dos porque así es tarde. Pero hay más muros, se dice, cuando se cayó el muro de Berlino. Y en ese momento, en Europa, hay 16 barriere. Y 14 de estas fueron realizadas desde el 2013, o sea, desde el inicio de la crecida de la crisis migratoria. Y entonces como respuesta a la crisis migratoria. Y construir muros es un gesto de paz? No. Si puede garantir la paz chiudiendo la puerta no solo a aquellos que querían entrar, sino a aquellos países, por ejemplo, de l'Est de Europa, que fueron esclusos de la distribución de recursos y se encontrábamos ya svantaggiados respecto al resto de países de Europa. Pero hay más muertos en el Mediterráneo, se dice después del naufragio de Lampedusa. Y entonces, el elenco de los naufragos es seriale. El naufragio de los Eritre, el naufragio de los Sirianos, que fue llamado el naufragio de los niños, porque fueron recuperados 60 cuerpos de niños, pero no morieron al menos 100 en aquel naufragio. El naufragio de las mujeres, porque una barca que se volvió a Lampedusa en octubre 2019 permitió el recupero solo de 13 cuerpos, pero eran todos de las mujeres, también de una bambina de 13 años. Y... ¿Vale? Porque si no... No me dimentico que me debo fermar. Yo creo que nosotros somos los menos sorprendidos de que pueda haber guerra en Europa, porque conocemos la guerra invisible, la guerra silenciosa contra los migrantes. Hemos juzgado la Europa sobre los derechos humanos, y Europa la ha traicionado. Por ejemplo, ha traicionado dos compromisos. No hay más muro, decía Europa, y en cambio, en Europa hoy hay seis barreras, y muchas construidas después de 2013, cuando empezó la crisis migratoria. La pregunta es, ¿Construir muros es un gesto de paz? No, no es un gesto de paz. Y el segundo compromiso traicionado por la Europa había dicho no más muertes en el Mediterráneo, y en cambio continúan náfragios de niños, por ejemplo, en octubre de 2013, y también una vez, en octubre de 2010, y en la época de puertos cerrados, náfragios de mujeres, porque había ¿cuántos cuerpos de mujeres? Tres. Todos los cuerpos rescatados, los cadáveres, solamente de mujeres. Por eso lo llaman náufragio de mujeres. Y eso solamente para decir que sabemos ya que la Europa ha traicionado en el tema de derechos humanos, por eso estamos sorprendidos. Sí, porque la promesa de paz se fundaba su estos impegni y construir muros no es garantirle la paz, lasciar morirle las personas en el mar, no es un gesto de paz. Y entonces no es un gesto de paz. Noi sbagliamo forse a pensare a la paz, a la conquista de la paz como una grandísima e extraordinaria impresa que chissá cuando ci dará un nuevo ordine mondiale, si realizzerá. Pero no es así. No es así. Lo hemos escuchado por lo poco que he compreso de la lectura. La paz se dice, se fa, se dipinge, se suona, se canta. Pezzi de paz son contenidos en cualquier política local, también de pequeños lugares. Cada vez que sepientamos el fossile con los rinnovables y metemos de los paneles fotovoltaicos, en los paneles hay un pezzo de paz. Los gestos de paz, lo hemos dicho, hoy son aquellos de los que acoglen. Y entonces para agradecer de este premio este mensaje que quiero dejar que cada vez que nos nos vamos a hacer un muro una barriera, cada vez que nos nos vamos a salvar del mar una persona en más, sabemos de haber metido un matón para construir la paz. Ok, la promesa de paz se basaba en estos compromisos y sabemos hoy que construir muros y los muertos en el Mediterráneo no son gestos de paz. Nos equivocamos al pensar en la paz como un gran orden mundial que un día podemos tener. La paz no es, por ejemplo, escuchando por lo que comprendí o todas las lecturas pensaba, no, la paz se dice, se hace, se dibuja la paz, son gestos, no es solamente una idea política abstracta, la política local puede ser de paz. Cada vez que sustituimos los combustibles fósiles por paneles solares, cada vez que derribamos un muro, sabemos que estamos poniendo un ladrillo para la paz. Gracias. Gracias. Me van a perdonar, pero me siento como muy pequeña hoy. He tenido la oportunidad de escuchar a la alcaldesa de Lampedusa, escuchar a Marta esta tarde en la Casa de La Palma, contarnos su experiencia y yo que, bueno, cuando miro hacia atrás y pienso lo que me ha tocado vivir como alcaldesa y gestionar una pandemia y el miedo que se pasa el tomar decisiones a veces asumiendo riesgos porque se asumían el ver gente sufrir, el ver alguna gente fallecer y, bueno, pues lo que se siente, no te para pensar, no te para escucharte porque no tienes tiempo, tienes que al final decidir y encabezar a tu equipo y sacar a la gente de donde estábamos y en ese momento cuando yo la estaba escuchando estaba recordando todo lo que yo sentí, lo que he podido sufrir junto al equipo de gobierno y me he sentido muy, muy, muy pequeña de verdad poniéndome en la piel de una mujer tan valiente que tomó la decisión que tomó y era al final remover conciencia. Creo que es fundamental lo que hacéis y que esta jornada lo decíamos el otro día en la inauguración es importantísimo celebrarla porque es lo que al final pretende removernos la conciencia tenemos la memoria muy corta. Yo me confieso idealista y pensé al principio de la crisis y de la pandemia dije esto necesariamente tiene que sacar lo mejor de nosotros como seres humanos hacernos mejores personas enseñarnos todo lo que nos estaba enseñando lo que como sociedad estábamos viviendo y desgraciadamente y aunque sé que ha sacado lo mejor de mucha gente también veo que ha sacado lo peor de otra mucha y nos hemos convertido de nuevo y hemos sabido distinguir quienes son ciudadanos de primera quienes son de segunda de hecho creo que no se decidió vacunar a lo que llaman tercer mundo hasta que vimos que el nuestro supuesto primer mundo estaba en peligro así que es importantísimo remover las conciencias tenemos la memoria muy corta hace cuatro días teníamos el conflicto de Ucrania a mí me llamaba la atención que mi teléfono ardía de gente que se ofrecía para sus casas para dar dinero dar comida dar ropa a las familias de Ucrania tengo la suerte de vivir muy muy cerca de todas ellas prácticamente todas son mujeres excepto un papá que no puede estar en la guerra porque su hija tiene una discapacidad yo estoy todos los días con ellas estoy por las mañanas con ellas y todos los días pienso lo mismo tienen que comer necesitan un trabajo tienen que vivir viven en esa absoluta incertidumbre de no saber qué pasa con sus familias con la gente que tienen allí y desgraciadamente a mí ya nadie me llama es la realidad es lo que está ocurriendo y somos así entonces solo un mensaje y un mensaje de ánimo y de admiración hacia lo que hacéis de seguir removiendo conciencias no nos queda otra enhorabuena muchas gracias y bienvenido a Salureña ¡Gracias! 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 ¡Gracias!